esta es la gente que estaba enterrada debajo de la casa esto claramente se ven como si son tumbas míralo, míralo, por ahí viene, por ahí viene ¿te ves? si, míralo ahí, míralo ahí hola qué tal soy santiago sánchez y estamos en oklahoma hay una persona que nos ha llamado que dice que tiene una casa embrujada que él no sabía nada pero que parece ser que la casa está construida encima de un antiguo cementerio que si movieron movieron todos los cuerpos y cuando construyeron esto años después nadie sabía nada él nos llamó porque recientemente estaba notando muchas cosas raras que estaban pasando en la casa y hemos venido a grabar y nos hemos quedado impresionados de hecho le vamos a entrevistar aquí van a vamos a poder hablar con él y nos va a contar acerca de sus experiencias todo lo que está pasando y todos los problemas que está teniendo y lo que está ocurriendo ahora actualmente hola jose qué tal cómo estás hola muy bien y tú muy bien gracias por dejarnos grabar esta casa qué es lo que está ocurriendo aquí en esta casa yo compré esta casa aproximadamente hace tres años y tres meses luego de haberla comprado me enteré que la casa había estado construida encima de un panteón de un cementerio guau encima la única manera que por la cual me di cuenta fue durante esos dos meses dos meses y medio empecé a escuchar ruidos que no eran normales por lo cual llamé a diferentes tipos de compañías para que vinieran aquí a investigar a ver si había algún racuno algo así en el ático pero me dijeron que no que no habían encontrado nada o sea no sólo esta casa está construida encima de este cementerio que ya no había cementerio por el cementerio lo quitaron no correcto supuestamente lo habían quitado pero en esta área donde puedes ver aquí se han encontrado huesos y varias cosas también animales enterrados aquí y lo que básicamente aquí podemos ver claramente como si como si sería una tumba y hay otra y hay otra esto esto como lo encontraste básicamente yo tenía una persona que estaba haciéndome el jardín y eso y comenzó a notar de que esta parte como tal del jardín estaba un poco más suave entonces ahí fue cuando yo comencé a hacer la conexión entre lo que estaba pasando en mi casa y afuera y decidí a escarbar un poco y entramos esto claramente se ven como si son tumbas y aparte hay una cruz aquí quien puso esta cruz aquí yo puse esa cruz ahí este simplemente como un símbolo de para que la gente sepa que realmente hay algo aquí enterrado porque si si mira ya hay otro también sigue aquí hay otro o sea esto esto estaba lleno de zarzas y arbustos y cuando se cortó todo lo viste porque es una parcela muy grande esto sí y de hecho parte de esta tierra estaba lo que había arriba eran tomates y habían otras plantas sembradas o sea que estamos utilizando esta tierra como para sembrar y y no sólo esta casa todas estas casas están construidas encima de ese cementerio ese cementerio cubría toda esta parte y según o sea quien contaste contaste para contacte primero a dos compañías de las que remueven los los animales como la racoons y eso me dijeron que no habían encontrado nada y me comuniqué también con el municipio ok y que te dijo el municipio que si había un cementerio el municipio será una investigación de una semana y habían verificado que sí que aquí había un cementerio antes también le contaste le contactaste a la gente de real estate que te vendió la casa correcto y le pregunté que por qué no me habían dicho si el de real estate me dijo que no que no que no sabía esa información que no sabía y no miraron el propio history de tu casa no parece que no o sea aquí pero pero ellos te dijeron también que sí que hay que había un cementerio todo aquí pero que ya no había que ya no había cuerpos que ya no había cuerpos ni nada de hecho de hecho también los animales vienen aquí hay mucho gato muchísimo gato toda toda la noche veo dos y tres y cuatro gatos siempre vieron los gatos y se ponen aquí donde están justo las tumbas pues y estoy un poco indignado porque realmente no sabía que en este lugar estaba eso y estado como que también un poco preocupado pues increíble que hayan construido o sea todo o sea estas son las tres tumbas que has encontrado una dos tres y tres y piensas que hay más por aquí y pienso que debajo de la casa tienen que haber huesos allí debajo de la casa debajo de la casa igual y nos vamos a quedar con jose hasta las dos de la mañana porque él nos ha dicho que a las dos de la mañana es cuando podemos grabar todos estos ruidos claramente y hasta alguna presencia sobrenatural entonces vamos a aprovechar esta ocasión poner todas nuestras cámaras y a ver qué pasa a las dos de la mañana quédense con nosotros entonces vamos con jose nos va a enseñar el el basement y estamos en el basement según la investigación jose nos dice que aquí debajo de este basement era la entrada del mayor panteón que había en este cementerio queda justo en el basement de su casa aunque qué más nos puedes decir sobre esta casa y aquí podemos ver estas fotos estas son las personas que estaban enterradas debajo de este lugar tienes un vamos a probar el detector vamos a probar el detector de el detector parece que sí 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 tiene unas vibraciones por aquí que está detectando aquí ya no aquí ya no aquí algo ok déjame ver bien las fotografías estas de la gente que estaba aquí por ejemplo podemos ver esta fotografía del año 1917 1900 o sea como sabes que estas personas son las personas que estaban enterradas aquí cuando hablé con uno de los vecinos que es una persona que lleva aquí 55 años me comentó que él había conocido una de estas personas y hijos de estas personas que vivían cerca de esta área tuvieron que mudarse pero él fue el que me confirmó que estas personas que estaban en este antiguo cementerio antes de construir esta casa correcto y de dónde encontraste estas fotos de la supuesta gente que está enter que estaba enterrado aquí en este cementerio donde las encontraste las fotos estas fotos se las encontré en el crawlspace nos puedes enseñar dónde las encontraste sí claro sí este es el crawlspace o sea tú encontraste estas fotos aquí adentro correcto yo comencé a meterme en el crawlspace solamente para investigar si veía algo raro y ahí encontré en una bolsa negra toda manchada esas fotografías ok y también dices que que de aquí proviene el olor apestoso ese a partir de las dos de la mañana correcto ahora mismo si hueles no no vas a oler a nada como tal pero a las dos y dos y cuartos de la mañana comienza a entrar el olor ok muy bien que más cosas pasan en esta casa los ruidos háblame de los de los ruidos ahora mismo en esta casa durante las noches se escucha mucho ruido aquí en la parte de abajo pero sobre todo arriba en el ático donde donde está ese ruido pasa por aquí mi ex esposa que ya se fue de la casa porque no quería seguir viviendo aquí escuchaba pasos en el ático pasos bueno no no parece que detecta aquí el detector este de frecuencias paranormales nada cuéntanos un poco más que pasó con su con tu esposa y con tus hijos en esta casa porque no viven ellos aquí en esta casa pues mi esposa y mis hijos este comenzaron a escuchar esos ruidos y a comenzar a sentir esos pasos y simplemente yo le hablé con mi esposa y le dije que iba a hacer una investigación porque también quería verificar de dónde provenía todo pero simplemente ella ya los tres meses dijo yo no voy a seguir viviendo aquí y se fue y me dejaron y tú dices que esos ruidos llamaste llamaste primero primero tú has llamado a los de a los exterminadores de ardillas porque pensabas que era un ratón una ardilla metida en el ático y que te dijeron los exterminadores cuando vinieron pues cuando vinieron vinieron dos veces y me dijeron que no había nada en el ático no había nada que diera presencia de algún animal algún alguna ardilla algún mapache nada de eso pero dijeron que ya habían estado aquí que el antiguo dueño también les llamó también el antiguo dueño también les había llamado porque notaba los ruidos cuéntanos un poco acerca de cuando aquella noche que te levantaste de la cama por los ruidos qué ocurrió qué ocurrió esa noche te viniste de aquí a la parte de abajo de la casa y qué ocurrió pues esa esa noche decidí bajar porque escuchaba unos ruidos que no me dejaban dormir y comencé a verificar de dónde era que provenía cuando la parte que va afuera al básicamente al cementerio con el visto la cruz aquí cuando abrimos la ventana se puede ver en lo que aparece afuera ajá podemos abrir por aquí sí aquí estamos abriendo prácticamente a un cementerio sería correcto esta sería la parte de atrás del cementerio que hemos visto antes correcto y yo entonces estaba mirando toda esta parte y de momento comencé a ver como una luz pero era como una luz que parecía a la misma vez como si fuera algo como si fuera humo ajá algo como que desaparecía como si fuera un tipo de fantasma y eso fue a las dos de la mañana me dices a las dos y cuarto correcto dos y cuarto de la mañana o sea aquí es donde está el cementerio básicamente correcto y contactaste con las personas que construyeron la casa toda esta subdivisión alguno de los encargados y te dijo que sí pero habían movido todos los los restos de las personas humanas que estaban enterradas aquí los movieron correcto hablé con el municipio y ellos me habían dicho que realmente aquí ya no había nada de lo que era el antiguo panteón pero los ruidos no se han quitado no los ruidos siguen los ruidos siguen y lo que vamos a hacer va a ser esperar hasta las 2 de la mañana que es cuando jose dice que aparecen todos estos espíritus y todos estos ruidos a ver si lo podemos grabar con nuestra cámara son las 2 de la mañana y estamos todavía aquí y vamos a grabar un vídeo exactamente de lo que está ocurriendo a las 2 de la mañana y jose nos va a enseñar ahora lo que ocurre a las 2 de la mañana a las 2 de la mañana siempre me paro aquí y no sé si puedes ver allí no se ve muy bien ok mira mira detrás del arbusto lo ves si se ve a ver dónde dónde mira allí detrás del arbusto míralo míralo ahí por ahí viene por ahí viene déjame déjame por ahí viene por ahí viene por ahí viene por ahí viene a ver si miro allí espera a ver mira por aquí ha andado o sea no se le ve no te ves si míralo ahí míralo ahí míralo ahí se me se metió a la casa se metió a la casa se metió a la casa dónde ha ido esto es lo que pasa a las 2 de la mañana esto es lo que pasa a las 2 de la mañana has podido reconocer a alguien que de los que sale por aquí en la foto o no míralo míralo por ahí míralo ahí míralo míralo acá míralo acá míralo acá míralo acá no 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 Gracias.